El chiringuito de Pepe regresa en su segunda y última temporada. Bienvenidos a nuestra nueva cocina. ¿Estás listo? Sí, señor. Ponte al día con un maratón de la primera temporada completa. Estoy interesado en su local. Esta es mi oferta. Lo primero que va a hacer va a ser ponernos a los tres en la calle. El equipo se mantiene. Al turbo. No, 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 al turbo no. Y si quieres guardar su receta, programa tu DBR. Es un reto. Recuerda, seis meses. Y una estrella Michelin. Maratón de Chiringuito de Pepe. Primera temporada, sábado 15 y domingo 16. On Direct TV.